Los Cardenales de Arizona que reciben su primera derrota en un escenario que no se veía tan factible. Y por el otro lado, las Panteras de Carolina que también consiguen un buen triunfo para ellos. Algo que, bueno, se ha visto es que Carolina ofensivamente no se ve mal realmente. Yo creo que ahí Marluth está haciendo un buen trabajo, empieza a establecer su filosofía ofensiva y demás. Y bueno, pues por el otro lado, un equipo muy peligroso como son los Cardenales de Arizona. Que tiene muy buenas armas a la ofensiva, Kyler Murray, también jugando a buen nivel. La defensiva haciendo el trabajo. ¿Cuál es el pick para este partido, Coach Maximus? Me voy a ir con Cardenales, que en el papel es el favorito. Se vio muy bien, a pesar de que se vio muy bien por las Panteras Mike Davis. Realmente no se vio como extrañar a Máfrica. Es un fan de Cielo, a Máfrica no viene fácilmente cuatro. Ahí como que yo creo que llegaron un poquito agrandados ya los Cardenales, un poquito confiados. Y pues como sabemos en la NFL es muy difícil que te vaya a dos juegos así seguidos. Un equipo que se estaba comportando también como los Cardenales. Entonces creo que van a limpiar un poquito esos errores que tuvieron la sabana. Bueno, pues ahí, como nos comenta Maximus, cree que los Cardenales regresan a la senda de la victoria. Y bueno, ¿cuál es tu opinión, Coach Duba? Sí, comparto. Creo que los Cardenales se durmieron. Se durmieron un ratito y ya cuando despertaron ya no pudieron. Con Detroit que también ya estaba en modo urgencia. Y pues bueno, no hay mucho que decir. Creo que los Cardenales son mejor equipo y van a sacar este juego de visita a las Panteras. Me parece que Cardenales tiene más argumentos. Kyler Murray es un gran, gran, gran prospecto MVP, al menos este inicio de temporada. Y creo que los Cardenales van a sacar el juego.